Aló mi amor Si papacito, como estas mi amor Ya compre el boleto, por el carnaval voy a viajar a verte mi amor En primera clase, en American Life, solo por verte mi amor Atención, atención, por favor, se acabó el recreo Llegó el rey de la ñuta, Joaquín de la de Herrera A cantar en las pachamas ¡Eso es a eso! Los días de fiesta grande he venido con amor Los días de fiesta grande he venido ¡Vamos a cantar y irte a bailar con mis preciosas mil ¡A cantar y irte a bailar con mis preciosas migrantes! ¡Saludos fraternos a mi tierra linda! ¡Ciudades sin puto, sin agua! Necesito tu cariño, venga a mi lado frente Necesito tu cariño, venga a mi lado frente ¡Pate de gente en mi plazo, disfrutando el amor! ¡Pate de gente en mi plazo, disfrutando el amor! ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, cintura, 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 cadera, cadera! ¡Pite zapita, llora, caquita, gato, chuchito, poca, chita, otra dorita, otra dorita ¡Mailón, mailón! ¡Es de Norteamérica, Estados Unidos! ¡Estas contras con cariño y amor! ¡Para mi amorquita bella! ¡Ecuador, Ecuador! Bonita y hermosa eres por esto yo tengo Bonita y hermosa eres por esto yo tengo Amorcita de mi vida, su mar si quita pinta Amorcita de mi vida, su mar si quita pinta Ay mi vida, cuanto te amo Que me hiciste pa' quédate no puedo vivir Que me hiciste pa' quédate no puedo vivir La noche sueño contigo, besando acariciando La noche sueño contigo, besando acariciando Música Viva Cañar, Cuenca, Río Bamba, Quito, Guayaquil, Fiscal, Tampo, Pagote Música Los días de fiesta grande he venido con ambos Los días de fiesta grande he venido con ambos Acá estaré y te a bailar con mis preciosas lindas Acá estaré y te a bailar con mis preciosas lindas Música Para que nunca te olvides de este pechito dorado Joaquín Tendalem Herrera Eso, eso, eso Música 060 Estudio La marca dorada Música